He decidido nuevamente atrapar tu sentimiento Aunque tu no lo quieras mujer Aunque tu no comprendas Mi vida es un incierto aunque yo no recuerdo Cuanto añoré a tu mirada mujer Cuanto añoré a tu belleza Y puse todo para luego pensar Que la luna podía caminar En lo más bello de mi vida Si la luna puede adorar Si el sol puede tropezar En el andariego de mis sueños Si contigo las mañanas son dulces Si llamarte es lo que quiero princesa Si contigo las mañanas son dulces Si llamarte es lo que quiero princesa Ay mi reina Reina quiero decirte que tanto te amo Mi reina quiero decirte que te adoro tanto Y en este mundo tan dulce Yo quiero envenenarte de amor Oh si contigo las mañanas son dulces Oh si amarte es lo que quiero mi reina Ay mi reina Con sentimiento, Paulo Villa Muchas gracias, mi hermano Oye, Manuel José Castilla con él Hoy que a mi mente al extrañar Te vienen lindos recuerdos Esos que vivimos tú y yo En los que tatué tu cuerpo Como olvidar tu mirada Que se fijaba en mi pecho Y luego yo te decía amor Amémonos en silencio Y puse todo para luego pensar Que la luna podía caminar En lo más bello de mi vida Si la luna puede adorar Si el sol puede tropezar En el altariego de mis sueños Oh si contigo las mañanas son dulces Oh si amarte es lo que quiero mi reina Oh si contigo las mañanas son dulces Oh si amarte es lo que quiero mi reina Ay mi reina Ay mi reina